Noticias, vamos a hablar sobre las 300 casas que fueron construidas, la noticia nos traslada a Burlingham, más precisamente al barrio Mitre, donde en la época de Acuña se entregaron 300 casas, donde hoy 50 están en periodo de derrumbe. Esto fue asumido por el nuevo intendente Sabaneta, quien va a ir hasta las últimas consecuencias para que cumplan los que tengan que cumplir la... ¿Vamos de vuelta? ¿Eso es la casa rajada?